El día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de CanSino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realicen a un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. El estudio es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios. Participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China. Hemos invitado el día de hoy a quien representa y dirige esta fase 3 por parte de CanSino en México, que es Annette Ortiz, y en un momento más nos va a compartir las características de este estudio autorizado por la Secretaría de Salud, hasta donde le permiten los acuerdos de confidencialidad a la que está obligada CanSino. Decía yo entonces que es parte de un estudio global. Se va a llevar a cabo en 20 centros de salud distribuidos en 12 entidades federativas de la República, incluida la Ciudad de México. Los reportes de resultados en tiempo real serán proporcionados a la COFEPRIS de acuerdo a las normas establecidas. Hay cortes a los 14, a los 28 y a los 120 días. Es una sola dosis, ya les platicarán ahora algunos detalles. Las temperaturas para su almacenamiento son bajas, son entre 2 y 8 grados. Y bueno, ya ha sido administrada exitosamente, como ustedes saben, a miembros de las Fuerzas Armadas en China. Este estudio es el primer ensayo clínico fase 3 en México de vacuna candidata contra la COVID-19. Es un estudio que busca comprobar la eficacia, la seguridad, la inmunogenicidad de la vacuna recombinante contra el nuevo coronavirus desarrollada por el laboratorio chino-canadiense CanSino Biologics. Este es un paso fundamental para el cumplimiento presidencial de acceder a una vacuna candidata lo más pronto posible. Este mandato lo recibió el canciller Marcelo Ebrard, el señor presidente, hace unos meses. Y hemos estado trabajando arduamente para poder traer esta fase 3 de ensayos clínicos a México. Después de un intenso trabajo, luego de presentar esta vacuna al doctor Jorge Alcocer, por parte de los investigadores en una videoconferencia, con el invaluable apoyo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Hoy se encuentra esta vacuna ya en México. Tenemos un protocolo clínico aprobado, así como la autorización para su ejecución ya en este momento en nueve centros de salud públicos y privados distribuidos en tres estados de la República, que incluyen, como el canciller ya lo dijo, a la Ciudad de México. Los centros también están autorizados en Oaxaca, en Guerrero y en otras entidades.